hola hola aranitas tejedoras gracias por estar en este vídeo estoy aquí con ale holi y vamos a estar haciendo un nuevo pedido de shane gracias a todas las que vieron el pedido anterior nos gustó bastante y bueno en este caso vamos a estar haciendo un pedido de otros suéter espero que les gusten y que en caso de que les guste alguno déjenlo en la caja de los comentarios para así ponerles el link recuerden que los precios están cambiando y nosotros lo que queremos es buscar lo que son las lo que son las ofertas entonces ya llega la navidad y mundo de arañitas te ofrece este libro electrónico con el que podrás elaborar estos hermosos muñecos tejidos con sólo 100 pesos podrás adquirir estos patrones para que puedas tejerlos no importa si es la primera vez que los tejes en nuestro canal mundo de arañitas te daremos clases de cómo leerlos y hacer los puntos básicos que no se te pase la temporada y obtén tu libro electrónico en nuestra página de facebook mundo de arañitas y bueno arañitas yo sé que lo que es la economía últimamente ha estado bastante difícil por lo que vamos a regalar el libro a 10 arañitas tejedoras y estas son las reglas suscribirse al canal comentar yo quiero el libro navideño y compartir el vídeo en facebook en todos los vídeos que estemos poniendo hasta el día 15 de diciembre va a ser un boleto que ustedes van a tener en lo que es nuestra urna y bueno así vamos a poder regalar 10 de estos libros para que ustedes empiecen a tejer lo que son los muñecos navideños espero que puedan suscribirse ya saben las quiero mucho vamos a hacer aquí un pedido de dos suéteres que nos encargaron y bueno vamos a empezar aquí el primer suéter que tenemos aquí es este verde con una bolsita tiene dos bolsitas y con botones en color verde se ve bastante bonito si lo están checando ahí en la pantalla está en doscientos cuarenta y dos pesos pero está rebajado porque estaba en cuatrocientos ochenta y cuatro pesos aquí se le estamos sacando un buen descuento de que piensa si es que le están sacando descuento porque es el black friday que saca shane entonces pues hay muchas cosas que bajan el precio y que están en una oferta antes era el buen fin pero ahora ya dentro del black friday eso es de eeuu pero pues estamos en la onda así es de que pues también estamos por comprarlo lo vamos a pedir en talla mediana porque se que aquí vienen las medidas estas son las medidas del suéter aproximado y ustedes se tienen que medir para ver si les queda o no les queda vamos a añadirlo aquí a la bolsa y bueno inmediatamente pues nos ponen aquí todos los demás suéteres que hay parecidos en caso de que ese no les haya gustado aquí recuerden que están lo que son las reseñas y las fotos por si se perdieron el vídeo anterior ya nos llegó el pedido de shane y ya tenemos los artículos que nos llegaron están bastante bonitos y pues nosotros pusimos también fotos y reseñas para los nuevos que van comprando ese artículo aunque debo decirles que muchos de esos suéteres que compramos ya están agotados porque porque como van subiendo y van bajando de precio pues la gente aprovecha las rebajas y por eso es que shane cambia mucho el precio y a veces no sé un día puede haber talla sm y l y el día siguiente solamente a y l u x l y de repente nada más está el puro grande y tú eres mediana y pues ya no alcanzas aunque tenga el descuento entonces hay que aprovechar ahorita como es día domingo está en el envío está es gratis a partir de 399 pesos y entre semana el envío cuesta 180 y te saldría gratis pero ya arriba de 1100 pesos aquí vamos a estar poniendo este otro suéter que está en 220 pero realmente está con un 52 por ciento descuento porque está en 462 pesos no me gusta la peluca de esa muchacha en shane también venden pelucas venden muchas cosas y una taza y déjame decirte que tazas no he visto bonitas en shane pero bueno que andamos en los suéteres como les digo este es un un suéter bastante bonito el tejido se ve se ve aquí en la foto en la foto que está cerradito y trae lo que son los botones en el mismo tono está bastante bonito y este también lo vamos a pedir en m y vamos a añadirlo a la bolsa ok como les digo aquí luego los les ponen otros que pues cuando andan ustedes buscando lo que son las ofertas pueden ver que hay también bastantes en oferta para las que andamos buscando las ofertas ahí mismo shane nos los da como ya lo añadimos a la bolsa vamos a seguir con el otro suéter que es este blanco con rojo es tipo muy navideñosco muy de navidad porque es rojo con blanco como tipo caramellito está bastante bonito este lo vamos a pedir también en m porque no sé si tú lo estás viendo ahí la lo que es el tejido es también sí o sea se ve que que estira mucho y normalmente los suéteres de shane así vienen o sea pueden estirar un poquito más entonces es mejor que agarres tu talla y no vayas a agarrar una extra porque a mí me ha tocado que he pedido una l para sentirme un poco más holgada y realmente queda lo que es el hombro bastante caído pero de más entonces es mejor que si vas a comprar suéter pues agarres tu talla si eres m pues seme pues está bastante bonito aquí como dijo ale en la temporada vamos a estar en la onda navideñosa porque se ve bastante bonito en los colores de blanco y rojo este está en 264 al día de hoy y pues está rebajado de 462 pesos aquí vamos a hacer un buen ahorro y vamos a pedirlo en talla m y lo vamos a agregar al carrito ahora vamos a ir a ver vamos a venir hasta acá y vamos a comprar lo que es un gorro este gorro es en color mate y es negro aunque hay bastantes colores que ustedes pueden elegir los ven en la parte de abajo como esté aunque yo no me veo usando este color tiene muchos colores pero también tiene que prestar atención en que conforme hay colores diferentes por ejemplo este está en 68 pesos pero a lo mejor hay alguno que está un poquito más caro o un poquito más barato este está en 62 el amarillo está en 90 pesos casi entonces tiene que estar revisando pues que estén en el precio que ustedes quieren verdad aunque como este negro que voy a utilizar yo en este momento lo vamos a comprar el negro porque pues no sé yo siento que el negro para hacer un artículo que es que va complemento de tu ropa pues puede quedarle de mucha a mucha tipo de ropa que tengas no nada más es un verde que a lo mejor no vas a poder combinar y pues nada más lo vas a usar con esa prenda exacta vamos a añadirlo como este es un italia vamos a añadirlo a la bolsa así vamos a salirnos de aquí y vamos a checar unos artículos de envase algo que decir sobre estos artículos pues nada que están bonitos que hay muchas cosas les digo que así como pelucas hay zapatos de ahí cosas este se llama como almacenamiento para viaje y así entonces no he pedido botecitos pero se ven aquí de buena calidad y tiene muchas reseñas tiene tres mil 900 y cachito y aquí podemos ver fotos en donde la gente ya lo compró o sea que pues se ven bien aparte de que están chiquitos y nos sirven para guardar lo que es son ahorita vamos a comprar también un maquillaje entonces ese maquillaje está en bolsita y pues nos quedaría ese esos botecitos de la parte de abajo para lo que es el maquillaje porque de esa forma aunque es en bolsita pues ahí podemos guardarlo un poquito más trae también lo que es su su implementos para llenar si es este sirve pues para no hacer un reguero es como un tipo como en un embudito o así este es un embudo entonces puede servir para llenar no sé que tengas de bote grande y pasar lo que es chiquito como el gel antibacterial que ahorita se está utilizando mucho sí pues por el que lo puedes utilizar comprar uno grande y rellenarlo para traerlo en tu bolsa porque se requiere de mucho gel y pues en genérico te sale más barato y aquí lo puedes traer en tu bolsa con estos envases entonces este también lo vamos a comprar y lo vamos a añadir a la bolsa eso yo creo que ya sería todo como ven en la parte de abajo hay de varios precios y ustedes pueden checarlos y ver cuál les gusta más a ver vamos a salir de aquí y vamos a hacer lo que les dije que es el maquillaje bueno shane tiene una marca de maquillaje también porque aquí también venden maquillaje que se llama shiglam venden estos sobrecitos que son sobrecitas de base son muestras de base venden el envase completo como pueden ver aquí en la pantalla pero como por ejemplo nosotros que no conocemos los tonos podemos comprar sobrecitos yo no sabía que tenía una marca propia y pues hasta ahorita que estoy sabiendo eso yo pensé que eran varias marcas las que manejaban tiene su marca que es así como les digo se llama shiglam y está en general la marca es buena porque yo tengo paletas de sombras de aquí y salen buenas pero una vez compró uno que le salió muy un color demasiado que no iba con su piel entonces por eso estamos pidiendo ahora lo que son las muestras y están están económicas están en 12 pesos pero aquí te marca que si compras tres sobres te salen en 20 los tres o sea en los tres sobrecitos en 20 pesos en total entonces puedes comprar varios tonos para saber cuál es el que te quedaría y ya si te gusta la base pues ya te puedes comprar el envase completo con el tono que le diste o que le atinas por así decir esto ahorita lo vamos a poner porque como son tres colores diferentes los que vamos a elegir pues nos vamos a tardar un poquito más pero bueno eso sería todo lo que vamos a hacer por el pedido del día de hoy espero que les haya gustado recuerden que si ustedes quieren ver cómo se termina de hacer un pedido véanlo en el vídeo que ya tenemos colgado aquí en el canal aquí se los voy a dejar también abajo para que si lo quieren ir a ver y también ver la reseña que hicimos de los suéteres que ya nos llegaron nos llegaron bastante rápido creo que se tardó cerca de dos semanas en llegarnos y bueno recuerden también que en caso de que ustedes quieran conseguir lo que es el libro de mundo de arañitas muñecos tejidos lo pueden hacer en el facebook que tenemos de mundo de arañitas ahí lo pueden conseguir solo por 100 pesos y en caso de que ustedes necesiten lo que es asesoría pues ahí también se los puedo dar para que ustedes puedan tener todos los muñecos tejidos esta navidad entonces ya con eso nos estaríamos despidiendo si hasta luego y pues nos vemos en el próximo vídeo espero les haya gustado si es así dejen un like y recuerden suscribirse aquí a mundo de arañitas no solamente tenemos lo que son tejidos y lo que son ideas sino también para que ustedes puedan ahorrar en casos de tejidos que ustedes quieran y pues el chain nos ha salido bastante bien y en caso que ustedes no quieran tejer un suéter completo pueden recurrir a esta marca de de tienda online y pues creo que les va a salir muy bien yo las veo en el próximo vídeo saluditos a todas gracias